¡Hey que pasa gente! Aquí en AiWare estamos en Alan Way, en nuestra sexta parte Y espero que hagan el resumen, si no voy a tener que hacerlo yo y me da pereza Nada A ver que nos dice descargar Muy básicamente tenemos que ir hacia la mina de carbón para ver al secuestrador de Alice Y llevarle lo que hemos escrito de manuscrito Cosa que creo que no hemos escrito nada desde el momento que la señora Jagger nos tuvo presos Como presos Nos durmían Esto está tardando la puta vida en cargar Demasiado Si no sabes a donde ir suele ser buena idea correr hacia la luz ¡Ve hacia la luz Carline! Cuando la montaña empieza a oscurecerse es señal de que estás grave Que no te... que no te iran de nuevo Estoy pensando que pegan hacia la luz Carline es lo mejor Tu salud se restaurará más rápidamente en la luz Si ves que los enemigos te superan, corre hacia la luz Nadie está nunca salvo en una buena historia de terror Y menos el protagonista Por eso son divertidas Esta no lo era tanto La oscuridad podía poseerlo todo y se estaba acercando Esto es mejor Esta focaliza mejor Bueno, vamos a cogerlo todo No tengo ni bengala ni... Eso está chungo Bengala... Ah si, termo o algo Un termo Bien, termo Vale, vamos a ir ya hacia el vehículo Tenemos que abrir eso Se nos abre esta puerta Y ya podemos pasar A ver Pasar No es... Esta es mejor porque es más rápida Muchisimo más rápida Esta es mejor porque es más rápida O sea, quedó Vamos a poner la otra bala. Ahí hay uno. Me ha empujado, me muero, oh, Dios mío. Alan es un pussie. A ver, la actividad que proteja a los enemigos más fuertes se regenera. No jodas. Me pasa que ahora estamos todo el tiempo a regenerarse, por eso vamos tranquilos. Venga. Ahí, en la cabeza. Vamos a sacar la pistola. Creo que por aquí no había nada. En plan, no hay ni... No, no hay ni munición ni nada. Ya estoy viendo que necesitamos más pilas para recargar esta, pero merece la pena. En la luz podrás herirlos. La puerta de ahí abajo se abre si está en el modo pesadilla. A ver. Vale, aquí. A ver, venga, las municiones. Pilas. Bien, 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 bien. Para llegamos a lo escrito. Aquí no hay nada más, ¿no? Vale. A ver que hay cuidado porque va a parecer... Un tractor o un excavador no acuerdo, por ahí. ¡No! Arrollado por una excavadora Vamos a ver Pero no se porque está tardando ahora tanto en cargar Vamos a ver Esto, las pilas Vale, a ver si podemos saltar un momento el trigger No Y coger los suministros que hay en las cajas Ah guay, le da igual la luz de todas maneras Se me dejó cogido, venga ya Que esto, hay que llegar por lo menos con dos granadas de esta cegadora Y lo matas, en nada Es lo que tiene De verdad que últimamente está loquísimo ¿Tenemos parche? No, perdón Bueno, venga ya que voy a saltar y de cabeza Venga, vaya Venga, le queda poco Venga Oh, arrollada Ahí, venga Hecho Vamos a ir a por las cajas Y a ver si tenemos suerte Otra bengala Vale, hay otra caja ahí al fondo Bien A ver Y vale Vamos a ir a venderle vuelvo Bien, logramos esta Que coño le El juego está viendo bien Y es que por la cara pegó un tirón Me alegro Me alegro Nunca me había alegrado tanto de ver el amanecer Tenía que llegar a la mina de carbón en un par de horas Vamos a darnos prisa La mina de carbón no quedaba lejos No quedaba lejos Solo está todo por culo Bueno, esta vez de las pocas partes del juego en las que vamos a ir cuando es de día Si hay luz solar, no tenemos que ir con linterna ni con pistola ya que No hay mal alguno Así que a ver Que no sé por qué hoy está tardando durante un cargar El Lalo Vale No me va a usar el coche Hoy me reuniría con el secuestrador y me entregaría a Alice No le iba a dejar elección Quien se ahoga se aferra a un clavo ardiendo Poco a poco, sin darme cuenta Había aceptado que la historia del manuscrito se estaba volviendo Su flujo narrativo me había sumergido en aguas muy oscuras Me habían arrebatado a Alice Barry estaba en la cárcel probablemente Yo era un fugitivo del FBI El mundo entero poseído por la presencia oscura intentaba acabar conmigo Parecía real y a la vez un caso de locura de manual Muy bien A ver, pensé que por aquí se va el coche Y en este juego, es cierto, como no está hecho para que conduzcas Es como Resident Evil, los controles para el coche son una caca Al final gripamos el motor de lo rápido que va Cuando llegué aquí, ya que tuve un fallo de grabación y tuve que rehacer el capítulo que vosotros habéis visto Llegué hasta aquí y no me di cuenta de que podías coger el coche y dije Que seguro La radio me cago... Con la radio me cago... Soy Padmein y estáis escuchando KBFFM Perdonadme por dejaros anoche con aquel incesante bucle musical, pero... Solo está la radio. Un motoraco, pero tiene menos manejo. Un taburete, ¿no ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿No puedes? Un coche de segunda mano robado. Era pronto. Me encontraría con el secuestrador a mediodía en el edificio principal. La mina de carbón estaba tranquila. Ahora era un museo. Ahora era un museo. Te vas a cagar, payaso. Veamos. En 1970 se produjo una erupción bajo Colder Lake. Que, aunque débil, hizo que la mayoría de las galerías quedaran inundadas o derrumbadas. 32 mineros perdieron la vida y ello puso fin a toda actividad minera en la zona de Bright Falls. Muchos de los edificios están hoy protegidos como legado histórico. Normal. Bueno, corramos. Y a ver... Todo lo que es cinemática de este puesto, muy bien cuidado. No quería salir al exterior. La poli debía de andar buscando. El sol de mediodía había convertido aquello en una sauna. Transcurría el día. Varias imágenes cruzaron por mi mente. Pensaba en cómo torturaría al secuestrador para recuperar a Alice o las cosas horribles que éste podría haberle hecho. Me la imaginé muerta. No tenía forma de saber si estaba viva. Me desquiciaba. Seguía adelante movido por una fe ciega. Pero era una pérdida de tiempo. El muy cabrón no llegó a aparecer. Es una putada. Bueno. Joder. Quiero hablar con Alice. Si. Y yo quiero el manuscrito. No me haga esperar, Wake. Hola. Hola. Abre. Voy a matarlo. Tenía que llegar hasta mi Rau Peak. Claro, pero... Por eso no era... Estaba muy cerca. Tal vez más cerca que nunca. Por ahí. Puerta, 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 puerta. Para atrás. Bien. Pila. Una bengala. Café. Munición de escopetas. Pero... Ah, vale. Llevó las armas. No estaba ni equipada. Vale. Y hacemos esto. Precaución. Amigo carbonariador. A ver. Si. Aquí... Y ojaban un cripto. Buuuf, me acuerdo de que... Por aquí había una parte... Que era... jodida. Si no recuerdo mal. ¡Gracias! Vamos a probar, porque no creo que los primeros capítulos fuesen de puta madre y este, ¿no? Así que a ver... Vamos a probar. ¿Se ha guardado? ¿O pego otro tirón? ¡Ah! Sí, me... ...De verdad me están dando un odio. Pero tiene que haber algo mal con el juego, ya que en los primeros capítulos no hayan ni tirones ni nada. Y ahora sí, se habrá corrompido algún dato. No falta coger el revólver y tenemos toda la munición. Y para otra vez. Muy bien. Ya estáis viendo como de golpe cualquier cosa te pueden atacar. El juego tiene un fallo. Básicamente porque está todo casi al mínimo y me congela el juego y la grabación. Así que le voy a dar por culo. También que este va a ser el último capítulo. Venga. Bien. 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 Hay que subir. Bien. 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 Vale. Bien, hecha, tenemos municiones astilas, cuando lleguemos a menos media hora hay un punto de control, lo dejaremos ahí, bien, lo voy a decir, hay mucha bombona para nada, a ver... No confíes en nadie en la oscuridad, bien, un termo, sigue, pone... Pone, sigue, move, para los que no sepan en inglés, follow... Tendremos que entrar aquí y darle a... Lo fusible, como que sea que tenga esto... Abrir... y dar... Tendremos que volver... Nadie lo sabe... Bien... Bien, vamos a eso... Vamos... 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 Bien. Vámonos. Bien. Me han puesto observación de Mirror. Bueno. Control. A ver. Por ahí. Sigo por aquí. Y otro suministro. Nada de iluminación. Nada más. A ver. Me parece suficiente. De eso no puedo quejar. No. 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 hay un termo que tu y la educación física lleváis mal ya sabéis donde está no tenía un plan concreto iba a entregarle al secuestrador todas las páginas del manuscrito que tenía a cambio de Alice si no le bastaba le pondría una pistola en la cara y le obligaría a hablar tiene más cargador vale, por ahí hay uno de estos por ahí atrás vamos a ir por donde los marcan vamos 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 a ver en el siguiente punto de control ya lo dejamos sssssssssssssssssssssssssss boot me ha quedado bueno por ahí al lado. Perfecto. Y creo que echamos un punto de control, ¿no? Bueno, vamos a dejarla aquí, investigar a ver que de hecho le pasa al juego porque no me creo que esté así por la cara cuando hoy habéis tenido Final Fantasy X, la versión HD, que está reciba, la tengo puesta a tope de todo y la he grabado perfectamente, no lo entiendo. Bueno, muchas gracias por ver este vídeo, siento que tenga tanto corte, bueno corte, que tenga tanta... tanto Warping, lo llamo yo. Tiene Warping hasta ver que está quieto, muy bien. Bueno, ha pegado a otro tiro por la cara, ya estáis viendo que ni siquiera tienen que hacer nada del juego peta. Bueno, muchas gracias por ver este vídeo, siento que he tenido tantos fallos, pero de verdad que tengo que comprobarlo. Antes no fallaba, habéis visto que lo he puesto todo en bajo o en medio. Así que bueno, de verdad, muchísimas gracias y hasta ahora.